Luego de 13 años al frente de la dirección del emblemático Colegio San Juan, la Gerencia Regional de Educación decidió separar del cargo a su director Juan Tacanga López. La suspensión es por un lapso de 30 días y al parecer la decisión fue tomada luego de que el ahora exdirector fuera sentenciado al perder un proceso judicial que le entabló una madre de familia. Nos enteramos que había sido suspendido por 30 días, entonces me dijo que habían habido unos problemas judiciales que habían determinado que la Gerencia Regional lo suspenda. Tengo un problema con la madre de familia creo que tuvo un problema ahí y ha generado esto un proceso judicial que a las finales después de dos años ha terminado una sentencia. Quien ocupa el cargo como nueva directora es la profesora Olga Plasencia Díaz, quien hasta hace poco se desempeñaba como docente de idiomas en el mismo plantel. Plasencia asumió funciones recientemente luego de ganar la plaza por concurso público. Soy encargada nada más, directora encargada y en lo que me compete es para mí bastante el reto por la situación que se ha dado. No me han dado ni siquiera el recibimiento para saber quién me da la encargatura, lo único que he tenido que yo hacer mi documento para poder presentarme. La nueva directora se reunió con el presidente de la PAFA del plantel y el presidente del CONEI para coordinar algunas acciones e implementar en el colegio, hasta que se defina si la encargatura será parcial o definitiva. Ahorita estoy recibiendo las inquietudes de las señores de la PAFA y también de todo lo que concierne al desarrollo de la institución para su buen desenvolvimiento y esto de una buena imagen a la comunidad.